Se termina este 2021 y quienes venden en la feria del productor generaleño afirman que han tenido muchos antibajos debido a las diferentes restricciones y la poca afluencia de personas en un momento dado. Poco a poco la actividad se reactiva. Digamos que no imposible, pero sí difícil. Es un añito que para todos ha sido algo complicado. Pero ahí vamos, lo importante es que estamos llegando a fin de año y con salud que es lo principal. Y ponerle más ganas para este año que viene. Me imagino que el tema de pandemia ha sido fundamental en esto. Es correcto, es correcto. Pero hemos visto que ya en las últimas semanas se han incrementado ya un poquito más las ventas. Sí, la verdad que sí. Por lo menos se mejoró un poquito el precio del huevo. Que lo mío es el huevo, la juercita mía es el huevo. Y gracias a Dios que se aniveló un poquito el precio. Y por lo menos para los tamalitos. Bueno, nosotros que somos productores de huevo este año ha sido súper diferente. Al principio de año estuvo muy barato por muchos meses. Ya luego subió bastante el precio a eso que no se podía conseguir. Y estas últimas ferias han sido bajas. Llega mucha gente a la feria, pero en sí poca para la cantidad de productores que somos. Pero gracias a Dios este año ha sido muy bueno, abundante. Por dicho hemos tenido mucha cosecha. Más que todo lo que producimos es propio. Bueno, ¿qué venden de más? Veo chiles, ayotes, ¿todo esto lo sienten ustedes? Sí, claro. Tenemos plantaciones grandes de cítricos, mandarina dulce, naranjas, limón dulce, banano. Tenemos bastante chayotes. Mi papá también nos produce a pesar de tener la grana. Bueno, me imagino que la pandemia ha sido producto de esta situación. Pero hemos visto que ya en las últimas semanas ha incrementado un poquito más. Sí, las últimas semanas ha incrementado bastante las ventas. Bueno, estas dos semanas por los cambios de horario, todo eso siempre afecta un poquito las fiestas. Pero yo ya sé que al principio de año van a ser muy buenas las ferias. Ya todo se vuelve a la normalidad y empezamos de nuevo. Bueno, al principio estábamos bastante bajo todas las ventas y todo, pero ya ahora estamos mejorando un poquito, sí. ¿Las últimas semanas? Las últimas semanas, sí, ya está mejorando más. Con la esperanza de que el próximo año ya sea más regular todo, sí. ¿Cómo ha salido adelante usted durante este año? De ahí, como casi siempre el productico son producidos por mí. Entonces ahí se han bajado las ventas, pero sin embargo algo se ha vendido, sí. Dice usted que le ayuda mucho, que usted mismo es el que siembra. Sí, nosotros producimos la mayoría de las cosas, sí. ¿Eso es una ventaja entonces, porque no tiene que pagarle a alguien más por el producto? Claro que sí, sí, digamos que todo lo que se produce y las ganancias son casi todas para ayudarte uno mismo, para ayudarte, sí. Y si no le compra a otra persona, entonces es muy poca la ganancia, sí. Más o menos, porque ya han estado muy difíciles por esto de la pandemia y crisis, en todo nos afecta. ¿Todo no ha visto los últimos días? ¿Se ha incrementado un poquito más las ventas o cómo lo ves? No, muy poco se vende. Todo el mundo va de paseo, entonces no nos visitan. Cuesta un poquito. Cuesta demasiado, pero ahí vamos, ahí vamos, sobreviviendo. Eso es lo más importante. Gracias a Dios. La feria estará hasta este jueves a las 2 de la tarde con motivo de las celebraciones de fin y principio de año. Los productores esperan que el 2022 sea un mejor año.